¿Qué es el artículo 59? ¿Ustedes se firmaron los decretos? ¿Ustedes han percibido una disminución en las solicitudes de refugio? Automáticamente a más de la mitad. En caso de determinarse que definitivamente hay una acción de constitucionalidad respecto a ese artículo, el artículo 59, determinarse que no procede, no lo aplicaríamos. En este momento todas las personas solicitantes de refugio que deseen salir del país pueden hacerlo, sin temor a que su estatus de solicitante sea cancelado. ¿Y desde que ustedes se firmaron los decretos, ustedes han percibido una disminución en las solicitudes de refugio? Automáticamente a más de la mitad.